Se puso en marcha el nuevo edificio de la telesecundaria de la región estatal. Habló la jefa de la región a las autoridades presentes. Por parte de las autoridades de la CEDUSAC, Mario Alberto Ramírez habló sobre la importancia de este tipo de infraestructura que beneficia a este sector de la ciudad. Bueno, como ustedes ven, hoy venimos a conocer que a partir del mes de febrero los maestros de telesecundaria ya no pagarán renta en el centro de la ciudad. Tendrán un mejor espacio adecuado para que sea oficina, batallarán hasta con el estacionamiento de que ya no tendrán que encontrar ahí que se estacionaron frente a una tienda, que los están corriendo frente a una casa, porque tendrán hasta un poco más de espacio donde estacionarse. Pero lo más importante, la atención a sus maestros, a sus maestras, que están diseminados en más de 100 escuelas que atienden estas cinco supervisiones. Y que bueno, que fue un esfuerzo que yo debo de reconocer que es conjunto. Para que se pudiera dar esta infraestructura, ahora todos los programas nos exigen que tenga legalidad el terreno. Y eso no se lo debemos a la Secretaría de Educación, eso se lo debemos a la Presidencia Municipal. Por lo que yo quiero hacer mención y agradecerle pues a las autoridades en este turno, pero también a las que terminaron, porque empezó con ellos el proceso donde los regidores se atrevieron a donar este espacio y que se legalizara y así poder invertirle un millón de pesos. Con imágenes de Marlene Hernández. Informo para V15 Noticias, Ernesto Vázquez. V15 Noticias.